Pero sí que se comuniquen con su madre, con sus familias. Sí, pero no quieren. ¿Y ellos quieren? Sí, sí. O sea, aquí tengo yo un problema. Yo no puedo forzar a alguien a que se comunique con una persona con la que no quiere tener comunicación, por las razones que sea. Pero puede citarlo en la fiscalía. A ver, sí. Estoy haciendo mi trabajo. Estoy dándole la garantía de que... ¿Está bien? Que me acaban de mandar esta información de conalaja al disco. Le estoy dando al contexto en el que está. Y se me dice en la pierna. ¿Cuándo enviamos esta información? ¿Cuándo? 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 Hoy llegaban a Guadalajara. Van a tratar de invitarlos. Y vamos a tratar de cumplir un video para que usted esté perfectamente. Si ellos quieren venir de allá para acá, consideren que es un persona. Pero no lo voy a poder hacer a la fuerza. ¿Puede citarlo en la fiscalía? Yo creo que no puedo hacer. ¿La fiscal puede hacer? ¿Sí puede citar? ¿Sí? La citamos en la fiscalía de Jalisco. Ella le puede hacer una llamada. Si la cita en la fiscalía de Jalisco, ella puede hacer una llamada. Pero ella... ¿Qué tiene que tener? La cita en la fiscalía. Señora, yo le aseguro que tengo la información. Pues garantiza que está bien. Y voy a traer más información. Vamos a ver. Si ella quiere. Eso me duele durado. ¿No puede hacer lo que quiere en la fiscalía? ¿No puedo yo decirle agarrarlos y traerlos para acá? Que la cita en fiscalía no le hace que a mí no me vea, pero que sí la cita aquí para que se haga responsable de todo eso. Ah, pero sí. No tengo ningún problema. Pero yo quiero darle la garantía porque estamos atendiendo el asunto, de que estamos investigando, de que yo le había dicho a usted que tenía referencias, de que su hija estaba bien de salud. Le estoy mostrando videos. Y por otra parte, licenciado, a la compañera se le... En eso estoy también. Ya de instrucciones allí en Ciudad Juárez, estamos deteniendo el asunto. Pero ahorita lo que me apuraba es que usted tuviera la información. ¿Cómo que me acaba de llegar? Si no me hubiera venido antes. Y los agentes llegaron ahorita en la mañana. Ya tengo gente ahí en Guadalajara que van a tratar de localizarla ya para que se te avise totalmente este asunto. ¿Y los demás? ¿Y los demás? Porque hay como una veintena de chicas desaparecidas. En eso estamos. Y trabajamos en todo lo que podemos. Yo le quiero agradecer que me haya prestado su atención. Y en cuanto tenga más noticias de la gente que mande para allá, con mucho gusto le voy a informar. ¿Sí? Fiscal, entonces la chica decidió irse del Estado por su propia cuenta. Aquí está. Fiscal, así de manera pública, los videos de comunicación, ¿cuál les puede compartir ese tema? Aquí está. A ver, ¿nos podemos traerle? A ver. ¿Cuál fue el motivo que le expresó la chica de haber seguido problemas familiares? No. Ahí está. Está con su pareja. Y entonces había notificado a la familia, porque ella había avisado a la familia que se iba a retirar del hogar, o cómo estuvo ahí la situación. Ellos tienen ahí problemas porque la señora no quiere ir. Pues que ando. A veces yo no puedo dar detalles. Ella sabe. ¿Y van a levantar el plantón? ¿Quedaron en levantar o va a continuar? No, yo no, yo solo respeto a ella. Yo lo que le estoy diciendo es que ella está bien. Lo que pasa es que el otro señor nos metió a... Ahorita no oyeron lo que dijo, que había montado el video. Me dijo que yo había montado el video. Es que me voy a montar un video a la cara. Sí, es que...